Bien, vamos a ver un ritmo que es una variación de E tú no tengas miedo al ritmo, que sale en muchísimas canciones, entonces creo que tenemos que apuntarlo también como ritmo básico, ¿vale? Pero tened en cuenta que sale de E tú no tengas miedo al ritmo, ¿ok? Os lo hago un par de veces. Con unos acordes. ¡Suscríbete al canal!